y pasamos al más universal de los deportes luego del empate a dos goles del Barcelona ante el Atlético de Madrid continúan disparándose las alarmas respecto al entrenador culet Quique Setién salen a la luz ahora comparaciones con su antecesor Ernesto Valverde el colega Ariane Alejandro nos propone un acercamiento a la carrera de Setién al frente del club Setién no ha superado las cifras de Valverde, algo que por supuesto preocupa a la parcela azulgrana los números de Quique fuera del Camp Nou son 3 victorias en 9 presentaciones mientras que Ernesto dejó 6 en 14 de manera general para el actual DT han sido 11 triunfos en 18 encuentros mientras que el destituido dejó 16 en 26 y llamativo también es que de esos 11 triunfos 7 de ellos han sido por la mínima para los que dirige Quique Setién quien además no ha logrado derrotar a ninguno de los equipos de importancia a los que se ha enfrentado en Liga de Campeones empató ante en Lápoles y en la competición doméstica no ha podido triunfar ni ante el Atlético de Madrid ni Valencia ni Sevilla y perdió el Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu su continuidad en Can Barça solo el tiempo lo dirá así como el rectángulo verde Arián Alejandro Sistema Informativo de la Televisión Cubana de la Televisión Cubana y la Infantiljar de la Televisión Cubana